minutos, oiga, las noticias aquí en la calle la manda más infortunadamente no siempre son buenas noticias y esto acaba de pasar en Engativá, precisamente tenemos a nuestro periodista Felipe García, un caso de asesinato, a las 8 de la mañana, 11 minutos Felipe, adelante Sí señora, ocurrió justo al lado del salón comunal del barrio Aguas Claras de la localidad de Engativá, un grupo de jóvenes estaba tomándose unos tragos, cuando de un momento a otro en medio de la borrachera, empezó una pelea entre dos de ellos, primero solo a palabra y luego a los golpes, uno de ellos, de estos jóvenes, sacó un cuchillo y atacó en varias oportunidades a Santiago quien según vecinos del sector era su amigo de la infancia, este joven fue trasladado hacia una clínica cercana donde minutos después de ingresar falleció, por supuesto, por la gravedad de las heridas, la policía buscó por varias horas al otro joven, ya que luego del ataque emprendió la huida, sin embargo, teniendo en cuenta que él era muy conocido en el sector junto con su familia, por temor a venganza, se entregó a las autoridades y en este momento está siendo procesado por el homicidio de su amigo malos tragos, yo siempre les he dicho tomen responsablemente no, eso son más que malos tragos porque si tú tienes una base de valores fuerte, sólida y pues obviamente por más de que te emborraches no vas a hacer eso es un tema bien complicado porque si estamos viendo unos casos de intolerancia demasiado graves y todo eso también tiene que ver con la salud mental a propósito de la celebración del y tú no no